Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este cuarto congreso internacional de Split Learning, escenarios para la transformación de la escuela. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos. Bienvenidos, como dijo Matías. Estamos ya en una jornada sumamente interesante que vamos a dividirla en dos etapas. Primero esta mañana, a partir de las 9 hasta las 12.30, vamos a compartir ideas muy interesantes de pensadores de la sociedad y de la educación, como son el filósofo Alejandro Telli, el doctor en lingüística aplicada Carlos Scolari, y por supuesto nuestro querido Raúl Santiago, que ya es el padrino de este gran congreso, esta vez en su cuarta edición. Por la tarde te cuento. Por la tarde vamos a participar de unos talleres que van a ser sumamente productivos, con la participación de Inés Cervón. Un chico pedagoga, muy interesante la propuesta, porque además está formada en neurociencias. Vamos a compartir el taller con Carla Sessi, que es coordinadora pedagógica de Flaxo, y el taller que les vamos a proponer también desde Plataforma Wacurari. Va a ser una tarde movidita, una jornada muy interesante. Desde acá nosotros podemos leer lo que es el chat, el Zoom, mucha gente de El Soberbio, de Apóstoles, de Concepción de la Sierra, también de Puerto Libertad, de Iguazú. Les mandamos saludos a todos, les agradecemos por participar de este congreso internacional que es tan importante para nosotros. Les recuerdo también que pueden observarnos a través de las plataformas de YouTube, de Plataforma Wacurari, y a través de Facebook Live, siguiendo la cuenta de la Plataforma Wacurari, y del Ministerio de Educación, Cultura y Tecnología. Además, valga la aclaración ya también, Matías, tranquilos aquellos que se estuvieron comunicando con nosotros respecto a el Zoom, que están ingresando en la plataforma, si llegan a tener algún tipo de error en el ingreso, porque la verdad es que la demanda es increíble, así que si surge algún inconveniente técnico por la alta demanda, no hay problema porque nos van a enviar al correo plataformawacurari.gmail.com, con el asunto error de ingreso al Zoom, una captura de pantalla del inconveniente, junto con sus datos, nombre completo DNI, y el correo electrónico con el cual se inscribieron a este congreso. Y luego van a adjuntar en la pantalla, una captura, van a adjuntar en este correo, capturas de pantalla de su permanencia en YouTube. ¿Por qué decimos esto? Porque de esa manera vamos a tener la certificación del congreso. Esto va a ocurrir como la famosa asistencia. Que aquellos colegas docentes que están inquietos, preocupados por esta situación, tranquilos entonces, si no pueden ingresar por el Zoom, no se preocupen porque, como les dijimos, la certificación y la asistencia, en realidad, de este congreso está acelerada de esa manera. Por correo electrónico, a plataformawacurari.gmail.com, captura pantalla de su permanencia dentro del canal de YouTube o de Facebook, y nos van entonces allí, nosotros cotejamos con su correo de inscripción. De todas maneras, recuerden que está en la resolución de no cómputo de inasistencia. Todos los colegas de la provincia pueden estar participando sin ningún problema del congreso en esta jornada que va a ser muy interesante. Pero hablando de participar, también pueden participar en otras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, utilizando los hashtags oficiales de este cuarto congreso. Entre ellos están Misiones Flip, Plataforma Wacurari, Cuarto Congreso, cuatro congresos para ser más exactos a la hora de escribir, y por supuesto, Flip Learning, son los cuatro hashtags que vamos a estar utilizando en las distintas redes sociales. Acuérdense de que si van a realizar alguna publicación, de si quieren subir alguna historia, cualquier tipo de contenido relacionado con el congreso, utilicen estos cuatro hashtags para que después podamos destacarnos un poquito más y seamos una tendencia también. Por supuesto, vamos a lograr lo mismo que el año pasado, una tendencia. Eso somos, así es. Tendencia va a ser la participación que vamos a anunciar ahora. Nos va a acompañar este año Andrés Perretti, que es integrante de la Universidad Tecnológica Nacional, pero con una propuesta sumamente interesante que vamos a estar compartiendo con ustedes. Ya lo tenemos allí con nosotros, Andrés, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Muy buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Veo que son muchísimos, muchísimos. Estoy viendo el chat, pero vuela. Impresionante la cantidad. Vuela, somos muchos y vamos sumando cada vez más y más. Hermoso. Y también tenés que acordarte de las distintas plataformas, Facebook, Black y YouTube, donde nos están cada vez siguiendo más personas. No, no, qué lindo, qué lindo. Realmente me asombra la cantidad que están participando. Hermoso. Y sí, una propuesta diferente, no sé si les ocurrió sumar, es hacer una facilitación gráfica, hacer el registro visual de las ponencias. ¿Qué es el registro visual? Vamos a ir haciendo pequeños resúmenes con dibujitos muy simples, con pequeños textos. Yo siempre me gusta aclarar que las facilitaciones gráficas no son a lo mejor un material de estudio, un material de lectura, sino que eso más vale una ayuda a memoria. Entonces, quien asiste a la charla va a poder llevar el recorrido siguiendo esos grafiquitos, esos pequeños textos, para que la memoria visual se dispare y se recuerde de la charla. Entonces se puede tener un recuerdo mayor de lo que fueron las ponencias, de lo que se habló en las charlas. Interesante esto, Andresa. La idea va a ser resumen visual. Resumen visual. Obviamente, yo voy a necesitar también la ayuda mucho de la gente que esté trabajando, que esté asistiendo. A lo mejor a mí se me escapa alguna palabrita que a ellos les resuena. Entonces está muy bueno el tema de que utilicen el chat, que utilicen los hashtags, sobre todo para que a lo mejor alguna frase que les suena más, la podemos registrar también y sumarla a la facilitación, al registro. Y de paso hacemos esa participación entre todos. Somos muchísimos y si participamos vamos a hacer tendencias seguro. Sí, sin duda. Somos, como dijiste, muchísimos. Muchos en el Zoom, la verdad que la capacidad fue saturada al instante. Mucho interés en esto. Y todos los que nos siguen, como dijiste vos, también en las redes, los invitamos nuevamente, como dijiste, que sumen una palabra, que sumen su aporte, aquello, como decís vos, que les llame la atención, porque de eso se trata, ¿no? La propuesta de hacerle una síntesis visual de lo que queda en la cabeza. Exacto. Y llevar eso a lo que está hoy, que es el trabajo colaborativo, que participemos entre todos para poder generar más contenido. Entonces, si todos los que somos me ayudan a realizar ese registro visual, va a salir algo hermoso. Bien, y lo vamos a compartir, si nos permitís, seguramente. Lo vamos a compartir durante todo el trayecto del Congreso. Exactamente. Bueno, acá van a ver, yo estoy con toda mi... Toda la maquinaria. Sí, toda mi maquinaria, mi circo, que le digo. Así que bueno, vamos a ir de a poquito mostrando, mientras vamos haciendo los avances, vamos a ir mostrando cómo van quedando. Generalmente, en la charla misma, se va a ir mostrando partecitas, cómo lo vamos generando. Normalmente, cuando termine la charla, no es el resultado final, sino que después se le dan unos retoques. O sea, entre el paso de un ponente a otro, vamos a ir retocando los dibujitos. Pero después, sí, a la tarde los vamos a utilizar en los talleres para seguir sumándoles contenido. Esto es importante. Esto me gusta mucho, ir viendo los avances, a medida que va transcurriendo el día, porque yo, la verdad, no veo la hora de terminar la jornada para ver el resultado final de lo que va a ser esta idea totalmente innovadora. Sin duda, totalmente innovadora, y rescato lo que dijo Andrés. Trabajo colaborativo, trabajo un proceso, y de eso vamos a estar hablando mucho en este Congreso. De otras formas de pensar el trabajo. Exactamente. Y pensar también, el trabajo que nos demanda, pensar para aprender. Así que, la verdad que, Andrés, no podemos esperar a ver todo este proceso, a ver cómo vas a estar compartiendo con nosotros estas ideas. Pero yo creo, mirando allí ya el reloj, sabemos que arrancamos oficialmente a las 9 de la mañana. ¿Te parece, Andrés, Matías, si nos vamos ya preparando para los últimos detalles, hacia las 9, puntual? ¿Estamos aquí otra vez? Vamos todos preparando el mate, yo ya tengo, no conseguí hierba canchada, pero bueno, vamos a preparar el mate y nos vemos un ratito. Vale, nos vemos en un ratito. ¡Viva, tío! 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 ¡Gracias!